Música 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 Tenemos un equipo de fuego Un equipo de fuego al sol al sol 500 metros en la cima de la montaña Cobertura primero señores Dan cobertura Sobre la montaña este todo el mundo dentro de las casas Música Refugio señores humo, humo intenso Humo intenso en la zona Ahí cobertura Música Refugio, refugio Aníbal a las 12 en la montaña Aníbal quitate de ahí Quítate de ahí No salgas de aquí, no salgas de aquí Electro, no salgas de aquí Estás saliendo D3 No, no, estoy aquí, te voy a cubrir Escucho voces alrededor Como si nos estuvieran rodeando Contactos al eco De nuestra posición en la mitad de la montaña Aníbal creo que nos están rodeando Ahí te En la mitad de la montaña En la mitad de la montaña En la mitad de la montaña Informe que hayan abatidos a todos No veo más hostiles ECO Estoy viendo a ECO NOR ECO Música Minerado Música A retira Scripture Estamos de fuerza Lightroom Electricamiento Eléandro, acúbete Para donde? Música FB Se me están bajando los FPS mucho Tengo 10 FPS Escucho voces hacia Hacia la montaña Informo, último abatido, dirección 50, noreste A todos los señores, Sable 1, Sable 2, reporte de daño Sable 1, 2, listo Electro, bien Uno, bien Bésame 2, Electro Reporte de situación, ningún arido Sable 2, Sable 1 Uno, completos y medidos Juego, juego, atentos, buscada de origen 4, check 5, check Dirección Norte, Norte Ok, señores Recuerdo señores, nuestra misión es asegurar balar Tenemos que aguantar aquí hasta que esté seguro Norte, 0, Norte, 0 Trata de bajar esa Sibelia y así se arrastra Norte, 0, 3, oh, 3, 40 Tres más chingunes Norte, 0, el mismo mariquito de siempre Nada, negativo, no se puede quitar Atención, a los que necesiten Dejo munición en el único árbol dentro del complejo, cambia Dejalo Copy, copy Que Cuidado Cuidado Unidad aquí, Aníbal, que flanqueemos por aquí, por la izquierda. Mira, si nos movemos de aquí, te lo pongo claro. Nos están emboscando por varios lados. Si una unidad se separa de aquí... Mosca aquí, si lo casi te meto. No, bueno, está bien, era una sugerencia, pues. Yo te decía por lo menos hasta que ya paré, pues. Aníbal, ¿no te parece flanquear por el oeste? ¿Un grupo? Si van, flanqueamos todos, nadie se queda aquí. Eso es lo que te estaba diciendo, por el oeste. ¿Por qué? Nos están emboscando. Nos sale un tipo por las seis, y ahí si nos separamos, valemos queso. Porque a veces aparece... Voy yo. Una acción de... Vaina, de reorganizar cargadores, pero a veces... Uno por uno, señores, ahí hay dos. Mira, ¿y de dónde salió esa munición? El dager se fue. ¿Dager se fue? De reorganizar... ¿Cómo se llama? Reagrupar cargadores. Reagrupar cargadores. ¿Perdón? Sí, sí, no se nos han chequeado. ¿Dager se fue? Afirmativo, cubriendo la calle del norte. Negativo, él es médico y trae munición extra. Escucha. Ah, ok. ¿Voy yo? Ya, dale. Ya sin la radio, me escucho. Sable 1, tome el edificio del lado izquierdo. Ok, izquierdo. Y sable 2, el otro. Electro, ¿te escuchaste? Electro, el otro. Electro, Eric, conmigo. Voy. Los giradores están más a altura. Vamos. Posición. Electro, liderás el avance hasta la casa de la izquierda, digamos. ¿De la izquierda? La que está al frente nuestro. Ah, nuestra es 12. Ok. Pero acuérdate que hay sospecha de ida en esos instantes. Sí, por eso. Vamos a badear todo lo necesario. Ojo, juego, juego, juego. Hostila a las 6, hostila a las 6. Ok, hay que tomar el edificio. ¿Ese es el edificio? No, ese no es el edificio. ¿Así es? Sí, sí. ¿Ese es el edificio? Coño, no me ubico. No, ya estoy en el edificio, ya estoy en el edificio. ¿Le pasó disparos? Son, que vienen de atrás, ¿son enemigos? Sí, son unos acá. Sureste, sureste. Momento, siga el 6. Sable 2 está manteniendo posición en el área, la que está asegurada. Vamos a ir aquí, muchachos, venga. Ok, sable 1, puede ir avanzando. Corrijo, sable 2. Wilco. No, disparos al norte, pero no tengo visual de los kills. Están buscando las putas. Epa, está más cerca. Sí, está más cerca. Están hacia el oeste. Noroeste, noroeste. Atentos, sable 2. Tenemos fuego por el noroeste. Sete para atrás. Coño, me ubico un enemigo alrededor. Míralo ahí al frente, ¿oh? Cierto. Te dije que venían por ahí. Sí, weón, qué carajo. ¿Por qué afuera? Amigo, el que lesiona ahí cuando me suelo resaltan. ¿Por qué me quedo acá afuera? Pero, mierda. Lo que están arriba, revisen el oeste puro a 100 metros. Por ahí hay unos disparos. Creo que en las casas. Revisando. Ope. Un momento, viene M1. Señores, esténse atentos de subinomio. 3 y 4 en posición. Dirección 260, dirección 260. Tenemos una patrulla, al menos 8 efectivos. Juego libre. A esta altura, aquí sí. 420 metros, 420 metros. Ya, no los veo. ¿Dónde está la? Tengo. Siete fotogramas. En la montaña, Aníbal. Sí, en la montaña, efectivamente. Bajo juego. Cerro. Cerro. Uh, recargo. En la montaña. En la montaña. Cerraron a escartos. Estos al piso, es cierto. Pero ya quedaron algunos Vale No los ubico, vale Confirmo, todos abatidos, buen trabajo chicos, muy buen trabajo Ok, no todos Ok, la patrulla entera fue abatida Los tuve en la mira siempre Pero hay otra patrulla Lo que tenemos antes viniendo es el complejo que tenemos al sur Dark Perdón Nos tiene el balcón en la mira, ojo Termativo Estamos expuestos Estamos afuera Para acá En el complejo de E1 Tengo visual pero Ese puto ha metrado en ellos Estan bien, están bien, están bien Esto Que la madre No hubisco el ametrallador Vemos Estargo Estargo Fuere, que están pegando muy cerca Estargo Mira eco, dos creo que es a la izquierda Mati dos este quien Quieres avanzar tu y te sigo Fue con el civil Ese fuego del sur es maldiado Situación cambio Mantenemos posición en eco 1 Estamos manteniendo posición en eco 1 Estamos todos bien Pero hay abundante fuego enemigo y no conocemos la ubicación de la última patrulla Muy bien, les informo Tenemos hostiles ingresando nuevamente a los complejos donde revisamos anteriormente Eso es eco 3 hacia el sur Copiado Ah, que c***o Vente, escuché unos tiros al sur cerca Si Uy, uy, uy Mierda Eso viene, eso viene al sur eh Desde donde estás ahí Si, si es el sur Creo que van pegando aquí Ah, binomio equipo rojo Yo les, yo les Veis que estuvieran en E3, eco 3 La casa pequeña de un piso No, 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 levanto No, 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 levanto TASKER, confirmame No, no tengo la victoria Está harta en la casa, pero no lo sé Esto viene del... Hay otro ametrallador atrás Esto viene del oeste de aquí, sí Hay un ametrallador al norte Una montaña Ese es nuestro plan Rumbo No tenemos isol para allá con cobertura Mierda, mierda Estoy muy puto sin el despues de aquí Mierda, mierda Vamos, su presión Los tengo, dirección 329 329 detrás de las copas de los árboles Están aquí cruzando la calle No puedo volcar la mina Dirección 329 329 cruzando la calle No puedo disparar, no puedo disparar aquí coño Estoy vos, su presión No, tranquilo muy bien de distancia que si la calle al noroeste 200 metros atentos ha batido uno ha batido uno si estoy bien aquí agitado como si nada no me pasa la cinta al barato de arriba los felices en ese ametrallador dispara y se acerca dispara y se acerca ah ok puedo ni acercarme por la puerta no 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 oh no 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 worry Sable 1, aquí 2, me copio Abatidos dos enemigos, abatidos dos, en la calle Pero no, tranquilo, mantenme ahí por la venta Sable 1, aquí 2, me copio Ok, aquí Sable 1, te copio Sable 2 Ah, de forma, nos estamos quedando sin munición, estamos en naranja Quizás sea conveniente pedir apoyo de Ares en lo que se pueda acá Adelante, te he dicho ya, líder Citi está pidiendo gas en la zona Dale, humo verde Vamos a dar humo verde Pensando humo verde Informo, nuestra unidad sigue teniendo contigo alrededor de las marcas que tenemos alrededor del humo verde En todas direcciones, principalmente direcciones, como concierto Ahí trueno va, ahí rayo va a atacar sobre el sur, atentos Ok, sí, sí Ya, porque manchaban todos los... Aguardo un momento Alguien tiene contacto con enemigos, porque rayo no tiene contacto, solamente ve civiles Escuchó disparos del sur hace un poquito Bien, informo, los últimos contactos estaban desde ECO3 en orientación 060 sobre la montaña Hasta el momento no hemos recibido disparos en los últimos dos minutos, cambio Soy yo, somos los únicos pelotudos que estamos aquí aguantando Somos A la mierda, eso Señores, cuando lleguen a él, sí, busquen cobertura en los arbustos Tiras y demás Y si no quiero Bueno, deja que te maten, pendejo Te voy a dar un tiro Me sublevo, chico Si tú no quieres, te doy un tiro a ti Si no te dan dos hostiles Ok, subo ¡Epa, fuego! Obertura De las piedras al sureste, creo Encima, acaba con homo Tango abatido Terado Preparense, abordaje en caliente Ante no señores, abordaje en caliente A la izquierda Alcón arido Tenemos contacto a la izquierda Sable uno completo Sable uno completo Contacto a la izquierda 50 metros Sobre la piedra 50 metros Embarquen, embarquen, embarquen Sable uno Sable uno Sable uno Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Arcilleros, artilleros Rayos Receive ballparkers Ok Arriba De laiqu colaboración Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba De la clair germán Se gente Todavia De la próxima De lauli damage fake 라� Mtre Practices ori arnas ¡Gracias! ¡Gracias! Marico, tenemos你要 aquí Hola, hola, hola La hija sí, ven y no Se la echó larga el Hernán Que todo el rodaje Alangar señores todos, alangar Alangar todos Alangar todo el mundo vamos Una sola baja correcto Y por accidente Un aplauso para la gente de ese mail Buena, buena, bien Muy bien, muy bien Que hubo Que grande, muy bien De ser un loco ¿Los ponemos atrás? No, no, como quieran No tengo ningún problema Como quieran, uno de izquierdo Mi sopa Por dios Bueno, escuchame No, la música no No, no, no El número, muchachos, el número Se habló uno y se habló Uy, la música Marico, esa música me pegó un susto de mierda ¿Viste? Yo pensaba que era un suicida Que venía corriendo para ahí No, no, no Empezó el boliche ¿Cómo vamos ahí, Pablo? Estamos bien alineados así No, no, no No, no, no Un poquito más a la derecha Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien ¿Aviso está donde? La patanera Ahí no más, ahí no más Ahí, ahí Ahí, ok Yo sí Yo sí el margen Es ¿Pero eso, Erick? ¿Cabes ahí o no cabes? Erick ¿A la izquierda? Si no cabes, yo te voy a dar un hueco ¿Qué es eso? ¿Pasí de entrar en un baile? Mira, tengo a Dazgel grabado con un montón de chinazo, oíste Y ahí, estamos bien, estamos bien, estamos bien Estás un poco atrás ¿Un 260? Miren, miren hacia adelante, hagan la veña y yo les saco la foto 160, 160, ok Wifi... Siave Bueno, hay gente que... Vamos, 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 toda la veña Tengo ahí uno que no está haciendo la... Ah, soy yo, qué boludo, claro Pero tomá la foto, man No piren granada, no disparen nada Quiero que sea para la foto, nomás Si, qué les pasó a alguien Y un humo, que no se ve a nada No humo, no humo tampoco No humo Y un humo, que no sí